El conjunto Libertad Santiago de Chuco, bajo la dirección y primera voz del grupo, Erasmo Pereda, hijo predilecto de Santiago de Chuco, quien con su talento y cualidades innatas de un buen cantante, logró formar el grupo Santiago en el año 1955. Luego, después de un trajinar con la música, por un espacio de dos años, llega al acetato por primera vez en el año 1957, con sus primeros éxitos, recibiendo todo el apoyo y aceptación de su público, no sólo en el Departamento de la Libertad, sino a nivel nacional y el reconocimiento especial a nivel internacional. Su primer éxito, Ya me voy a Kirubilca, de allí partió el matiz de la música, con una diversidad de temas y géneros, siendo los preferidos por su público seguidor, los vals, las inolvidables marineras, polcas, tonderos y que mejor llegan a incursionar en el ritmo de la cumbia. Muy aceptable, por cierto, no sólo en Perú, sino en el país de Colombia, donde lograrán vender en un récord de un millón de discos con su tema La Cholita. Contar su trayectoria del conjunto Santiago de Chuco es amplio, muy amplio, pero hoy les damos detalles más sobresalientes de su carrera artística, desencadenando muchísimos temas musicales que nunca pasan de moda. Gracias a su composición, picardía y coreografía de Erasmo Pereira, sus cualidades, sus canciones siguen latentes en el corazón de todo buen peruano. Y no olvidemos que todavía hay conjunto Libertad para Rato, sus integrantes. Robustiano García, primera guitarra, a Máximo Villanueva, ejecutando el acordeón. Y Erasmo Pereira, director y primera voz del conjunto Libertad Santiago de Chuco. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Del departamento de la libertad, del departamento de la libertad. Buscando un amor, yo vine de allí. Buscando un amor, yo vine de allí. Y no encuentro a nadie que triste hay de mí. Y no encuentro a nadie que triste hay de mí. cantando bailitos en este lugar, cantando bailitos en este lugar, recordando siempre mi tierra. cantando, recordando siempre mi tierra. Con mi mochera yo me casé en Tirubil, que ya se me fue. La chiclayana me dijo yo, en Cajamarca me abandonó. Con mi mochera yo me casé en Tirubil, que ya se me fue. La chiclayana me dijo yo, en Cajamarca me abandonó. ¡Venga! La mala hierba botando atrás sobre la arena se cerrará El que retoña, retoñará, será con otro conmigo o no La mala hierba botando atrás sobre la arena se cerrará El que retoña, retoñará, será con otro conmigo o no